En diciembre florece el cañahuate y las campanas al viento suenan incesantes. Los villancicos anuncian el nuevo año. La camilla y repique de campanas navideñas y en el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña el olor a diciembre cunde los espacios y el tiempo se apresta a parir otro calendario. Y una sonrisa ilumina su carita de azucena. Tan lindo las campanitas son al viento. Y tu derroche de luz policolor, tus árboles navideños, tu dadivoso Papa Noel. En diciembre retornan los estudiantes y todos los que marcharon. Cada mañana en la torre de la tierra de la felicidad Perdón a los que ofendieron. A pesar de la neblina Llegando la noche buena Lanzan alegres al viento Una plecaria amorosa Adorando al rey del cielo Tan lindo las campanitas En diciembre los pájaros cantan plácidos Los niños ríen plenos Las campanitas sonando están Pero también habrán pájaros tétricos Niños derrotados En diciembre habrá policromía y júbilo Pero también monocromía y tristeza Las campanas se despiertan A pesar de la neblina Llegando la noche buena Lanzan alegres al viento Una plecaria amorosa Adorando al rey del cielo